El analista político Roger Guevara condenó el embargo contra Canal 12 y criticó el actuar del gobierno con dicho medio. Asimismo, insta al gobierno a reflexionar donde la democracia sea el objetivo principal. Creo que esta persecución judicial, como la fiscal, como la de seguridad, son nada más amenazas de acallar la voz de los nicaragüenses a la que tiene legítimo derecho según la Constitución. No estamos provocando nada clandestino ni legal, por el contrario, estamos trabajando, se está promocionando la voz popular en sus diferentes criterios, a veces controvertido, a veces unificado, pero el sancionar o tener amenazado a personas, a instituciones, a empresas de comunicación y tener advertido que ciertas cosas no se deben tocar o que ciertos temas que concierren al Estado no se deben llevar al conocimiento público y amenazan con cierre, pues francamente no representa el ideal por el cual los nicaragüenses votamos. Y es por eso que nosotros desconfiamos del voto, desconfiamos de lo que se puede hacer si antes no está debidamente verificado, que esa verdad va a relucir, así como otras que ya se han pedido y se están pidiendo para poder iniciar verdaderamente un proceso democrático en Nicaragua. También envió un mensaje a la población ante dicha situación difícil que se atraviesa en el país. El 2020 fue un año y está siendo un año muy duro, muy cruel para la población de Nicaragua. Estamos justamente en momentos donde este año termina y las incidencias, los dolores, los malestares, las incomodidades continúan. Por supuesto, parte de ello es el abordaje que se ha hecho de parte del gobierno de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido atropellados, violentados, encarcelados, perseguidos, condenados de toda forma, pública y privadamente, han sido víctimas de la persecución estatal y, por supuesto, ellos son los responsables de llevar ante la comunidad nacional los hechos que pasan dentro y fuera del país. Noticias 12, Darlen Tellez.